Las disputas políticas entre conservadores y liberales durante la primera mitad del siglo XX llegaron a un punto realmente álgido en las elecciones de 1946. En este momento histórico, las figuras de Jorge Eliezer Gaitán y Laureano Gómez surgieron como representantes de las facciones sociales que estaban en tensión, los terratenientes conservadores y las fuerzas laborales y de clase media en las ciudades. La desigualdad y las condiciones de pobreza de gran parte de la población generaron una fuerte crisis social que se vio reflejada en los discursos de los representantes de los partidos. Como consecuencia, desde comienzos del mandato del presidente Mariano Espina Pérez 1946-1950 se desarrollaron movilizaciones populares que desembocaron en centenares de conflictos sociales, así como crudos enfrentamientos entre liberales y conservadores que alcanzaron a emular una guerra civil. Durante estos mismos años, Gaitán obtuvo gran popularidad gracias a su habilidad para movilizar las masas y sus discursos que denunciaban la injusticia social. Para las elecciones de 1950, el líder liberal se visibilizó como el principal adversario de los conservadores. Pero el 9 de abril de 1948 fue asesinado. Hacia la una de la tarde, un hombre identificado como Juan Roa Sierra disparó en varias oportunidades contra él. 50 minutos más tarde, se comunicó desde la clínica central que el caudillo había muerto. La muchedumbre encolerizada terminó por asesinar a Roa Sierra, señalándolo como el responsable. La noticia se divulgó rápidamente por la ciudad, generando turbas y motines. Informados por la radio, los ciudadanos se dirigieron en masa al centro de la ciudad, buscando llegar al Palacio Presidencial para que el presidente Ospina se pronunciara sobre el asesinato. La multitud enardecida inició una ola de destrucción por todas las calles del centro de Bogotá, quemando y asaltando cuanto podían. Hacia el final de la tarde, los seguidores de Gaitán habían quemado tranvías y varios edificios, entre ellos el Palacio Arzobispal, que se ubicaba junto al edificio de la Casa de Moneda. Antonio María Barriga, entonces director de la Casa de Moneda, logró evitar los ataques al edificio utilizando el cloro concentrado que usaban para la afinación del oro. El cloro asfixiaba y producía ardor en los ojos de los manifestantes, quienes abandonaron el propósito de irrumpir en el edificio para saquearlo. Los empleados y el director consiguieron protegerse de los efectos del cloro, utilizando las máscaras antigases que se usaban en los procesos de afinación. El caos se extendió muy pronto en el país, debido a que los seguidores de Gaitán se tomaron la radiodifusora nacional y exhortaron a la población para que se amotinara en sus ciudades. Dos días después, volvieron a circular los periódicos de la ciudad, en los que se presentaban cifras que alcanzaban los 3,000 muertos en todo el territorio nacional. Cerca de 80 años después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el país todavía vive los devastadores efectos del magnicidio. Gracias. 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 Gracias.